Estuvimos tres meses en lista de espera. Dormía con el celular todo el día porque en cualquier momento me podían realizar una llamada. Y así fue, a las 12 de la noche el doctor me llamó, me dijo, señora, tengo una buena noticia para usted. Si todo sale como tenemos planificado, entonces esta misma noche Wilson tiene su nuevo corazón. Yo solamente me puse a orar y lloré de emoción, de tristeza, de miedo, no sé. Al donante, muchísimas gracias. A Dios, a los doctores, a la Fuerza Aérea, a las enfermeras y a todas esas personas que aportaron su granito de arena. Y mi agradecimiento nunca va a terminar. Nuevamente mi niño volvió a nacer. Fue una alegría para él, para mí y para toda mi familia. Es otra oportunidad de tenerlo con nosotros. Cuando todos cumplimos con lo que nos corresponde, podemos lograr que más historias como esta tengan un final feliz. Somos un mismo equipo. Declaremos y paguemos Renta 2018. Juntos, hacemos más.